Hola chicos del curso Fenómenos de Transporte, mi nombre es Gabriela Sandoval y en este video les tengo preparado un problema utilizando la ecuación de continuidad que dice así, considera un campo de velocidad estacionario dado por la velocidad que tiene tres componentes según el eje Y, el eje X y el eje Z, ya esto en coordenadas cartesianas donde A, B y C son constantes entonces nos preguntan en qué condiciones de este campo de flujo es compresible recordemos que la ecuación de continuidad es es de Rho a de T más la divergencia de Rho B esto es igual a cero cuando un flujo es incompresible se cumple que Rho es una constante ya, por lo tanto este término se hace cero y la ecuación de continuidad que a nosotros nos sirve es la divergencia de la velocidad es igual a cero ya, y con esta ecuación es con la que nosotros vamos a trabajar lo que nosotros queremos demostrar es que si nosotros aplicamos la divergencia a este vector velocidad entonces vamos a obtener que ese resultado va a ser cero ¿cómo lo hacemos? esta divergencia de B no es otra cosa que de U a de X más de U perdón perdón tenemos el vector velocidad y este vector velocidad tiene el componente U en el eje X el componente B en el eje Y y el componente W en el eje Z ese es nuestro vector velocidad entonces nosotros vamos a derivar la componente en el eje X con respecto a X más la componente en Y con respecto al eje Y y más la componente en Z con respecto a Z que es esta parte de la ecuación ¿cierto? esto es igual a esto ¿ya? y sabemos que para que el flujo sea comprensible incomprensible esto tiene que ser igual a cero entonces lo que vamos a hacer es derivar este con respecto a X este componente con respecto a Y y este componente con respecto a Z y vamos a ver que se cumpla esta ecuación o vamos a imponer que se cumpla esta condición ¿sí? bien entonces partamos con el componente del eje X U es igual a AX cuadrado Y más AY cuadrado ¿ya? por lo tanto la derivada parcial de U con respecto a X es igual a 2AXY ¿sí? simplemente eso porque el segundo término no depende de X ¿ya? veamos ahora el componente en el eje Y ¿cierto? que sería B B es igual a BXY cuadrado solo eso solo eso por lo tanto la derivada de este componente B con respecto al eje Y es igual a 2BXY ¿cierto? la derivada de Y al cuadrado es 2Y y no hay ningún otro componente por lo tanto este es el término este es el segundo término de nuestra ecuación de continuidad y voy a anotar aquí rápidamente el componente W que es CX si ustedes se fijan este componente no depende de Z por lo tanto el DW ADZ es igual a 0 ¿sí? y aquí hemos escrito todos los componentes que nos importaban para nuestra ecuación de continuidad entonces lo que tenemos que cumplir ahora es que esta ecuación sea 0 es decir sumar estos tres componentes e igualarlos a 0 2AXY más 2BXY más 0 y esto es igual a 0 es decir y aquí podemos hacer algunas simplificaciones ya vamos a dividir por XY por XY y vamos a dividir por 2 y por lo tanto esto no es otra cosa que A es igual a menos B y esa es la solución que andábamos buscando para que este campo de velocidad corresponda a un flujo incompresible se tiene que cumplir que las constantes A y B cumplan con la siguiente ecuación A es igual a menos B si se fijan con lo que nosotros trabajamos debido a que este componente no depende de Z el valor de C básicamente puede ser cualquiera ya para que se cumpla que el flujo sea incompresible lo único que necesitamos es que A sea igual a menos B si espero que haya quedado claro y cualquier duda me pueden escribir chao chicos